Déjenme sumar porque es un llamado de último momento y le agradezco la generosidad. Está en vivo Marino Sida Paricio, que es el abogado de Jorge Río, está en la Fiscalía en este momento. ¿Qué tal, doctor? Acá Nicolás Manaldi con todo el equipo lo saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Qué lindo esto como atraviesa a toda la sociedad. ¿Y sabés por qué pasa eso? Porque es la pregunta que yo me hace. El Código Penal son conductas prohibidas y las causales de justificación son muy cortitas. Y entonces siempre estamos en una línea gris. Esto fue una legítima defensa. El informe preliminar de autopsia, que todavía nosotros no pudimos ver, pero que se ha filtrado. Nosotros somos los defensores, no lo pudimos ver. Habla que el disparo que lo mata lo recibe dentro de la casa. Porque le atraviesa algunas partes sensibles la horta y va perdiendo sangre hasta que fallece. O sea, según lo que pudieron acceder, había gotas de sangre hasta el lugar donde se cae desvanecido el delincuente, que lo estamos viendo acá. Eso es lo que los hace interpretar a ustedes dentro de la autopsia, que hubo un balazo, que fue un balazo fatal que se había ejecutado dentro del domicilio. Eso es lo que van a justificar ustedes como legítima defensa. Por la forma intercostal donde entra el balazo, es imposible que eso se haya producido en el lugar donde está ese video, que no se ve ningún fogonazo, ¿no? Y que ahora la policía había conseguido un testigo que dice que le vio y le pegó tres tiros. Yo le recomiendo a ese muchacho que vaya preparando el bolsito. ¿Por qué? Porque mañana le estoy pidiendo la detención. A esa persona que declaró que su cliente, o sea, el jubilado, le habría pegado un disparo rematándolo. Esa imagen que estamos viendo ahora. Tres tiros, dijo. ¿Tres sabe quién es? Tres tiros, dijo. Porque como aparentemente habría tres casquillos, cosa que yo no te puedo aseverar porque no podemos tener acceso a la investigación. Mintió. Porque esto es lo que pasa con las causas de interés público. Se apuran a inventar cosas y después se desmorona todo. Jorge, quería hacerte una pregunta y algo que a mí no me cierra. Perdón, Marino, sobre Jorge quería preguntarte. Sí, decime. Hay algo que a mí no me queda claro. Y obviamente te lo quiero preguntar a vos que estás ahí en contacto con Jorge y obviamente el estado de shock que detenerá él y toda su familia. Pero en el video, si prestamos atención nosotros, hay una parte donde se ve a los delincuentes corriendo. Se ve a los delincuentes corriendo. Salen uno, dos, tres, cuatro. Y el quinto sale corriendo y después empieza a renguear. Mi pregunta es si el delincuente ese, que fue el que luego falleció, tuvo un disparo también en la pierna y si ese casquillo no se encuentra. Ahora lo van a ver, mirá, acá, perdón, lo estamos viendo, son imágenes muy sensibles. Salen corriendo, volando obviamente, porque seguramente habrán visto a Jorge. Acá salta el delincuente, no sé si llegan a ver el detalle. Salta, sale corriendo, sale corriendo bien y después empieza a renguear. Por eso me pregunto, ahí empieza a renguear, cruzando la calle. Igual tené en cuenta la caída también, Nico, porque es como que cae en el techo. Ah, a ver, a ver. Te voy a dar lo que poquito que sé, porque no tenemos contacto con el expediente, porque la fiscalía no nos muestra la causa, no nos muestra el sumario. No me dejaban subir a la fiscalía, yo subí igual. Y acá estoy esperando y me dijeron que hoy no me la muestran, que me la muestran mañana. Y yo le dije, quiero el informe preliminar de autopsia. Y me dicen, no va a estar en el expediente. Y le digo, me estás mintiendo, porque lo tiene todo el mundo menos yo. Sí. Entonces, Marino, estás hablando de irregularidad. O sea, lo que vos estás explicando es que... Pero no te quepa ninguna duda. Ahora, si me toman esto como un parecer, y por la poca información que tengo, él tendría, la persona que lamentablemente falleció, tendría dos disparos. Dos. Dos, ni cuatro, ni cinco. Por eso quería preguntarte, Marino, y ahora voy a... Y me parece que se quiebra, se quiebra cuando cae del techo. Ah, ok. Olga, ¿esto es posible? Digo, también en la imagen, no sé si interpretaste algo así. Estoy hablando también con una perito criminóloga y especialista en balística, con Olga Fernández Chávez, para analizar la situación. Ah, se deben conocer, ¿no? Una amiga, ok. Bueno, estoy hablando también con el doctor Marino. ¿Qué analizas de esa caída y luego de esa corrida? Olga, me interesa tu visión también. Sí, eso no necesariamente, obviamente. Se habrá fracturado, porque aparentemente solamente tiene dos disparos en el puente, ¿no? Sí, dice uno en el abdomen y otro en el tórax. Claro, el tema sería, hay que determinar la secuencia de dónde es que termina siendo herido en el abdomen y dónde es que termina herido en el pecho, y aparte cuál es el disparo fatal, ¿no? Y eso cómo se sabe, perdón, digo, cómo analizan y cómo descartan cuál es el disparo que le quita la vida. Bueno, primero, el disparo que, si el disparo del abdomen, que imagino que es la teoría, ocurre antes, y ocurre, por ejemplo, dentro de la casa, y eso es lo que hace que la agarra y se pierde desde el techo, porque la agarra y se pierde desde el techo, por eso se lastima el tobillo, vas a tener un sangrado, porque el corazón todavía bombea. Bueno, eso es lo que dijo Marino recién el doctor, digo que hay algunas gotas de sangre que determinarían cuál fue el disparo, ¿no? Que el disparo fue ejecutado dentro del domicilio, es lo que decía recién el doctor. Continúa Olga y voy al doctor de vuelta, sí. Continúa Olga, sí, te escucho. No, te voy a decir que, en definitiva, porque el gran problema es, van a configurarlo de esta forma, primero porque está disparando en una zona urbana, porque a mí me ha pasado que quieran disparar a alguien y que maten a un chico, me ha pasado que mataron, o sea, tratando de matar a un delincuente. Está horrible. Es una de las figuras que imagino, y el doctor París lo sabrá, que van a tratar de configurar, obviamente el abogado defensor va a tratar de cuestionarlo. Está enojado, obviamente, ¿no? Por este proceder también de la fiscalía, que no lo dejaron ingresar, ¿cómo no puede ser que tengan la documentación, el acceso a la documentación? Marino, quiero preguntarte un poco también, ¿cómo está Jorge en este momento y dónde está? Ah, un beso grande a Olga. Jorge está destruido físicamente y emocionalmente, está en un domicilio, que dispuso la fiscalía porque está privado de su libertad, con detención domiciliaria. ¿Ayer no lo internaron? Vino la ambulancia ayer, hoy también a la mañana, ayer tuve un episodio cardíaco de vuelta, está muy mal, ha grabado eso por la detención, ¿no? Marino, me gustaría preguntarle, según lo que habló con Jorge, ¿no? Nosotros vemos el video y vemos a una persona que a simple vista no está armado y, bueno, estaba como indefenso, ¿no? Ya tirado en el piso. Jorge, ¿qué te puedo decir de ese momento preciso? ¿Cuál era el riesgo que él...? Que Dios te conserve la vista, porque en ese video no se ve nada. Bueno. No se ve ni el arma, ni el fogonazo, no se ve nada. No, no, digo que se ve a un hombre tirado que... Lo armó un canal, se lo pasó la fiscalía a un canal, y armaron un relato que no se condice con lo que ahí se ve, pero bueno. ¿Cómo es...? Bueno, estaría bueno que lo explique Marino, porque la imagen que tenemos nosotros que estamos mostrando, no queremos ser parte de un relato ni de ninguna intención. Entonces me parece importante... No, mirala tranquilo y decime dónde ves el arma y dónde ves el fogonazo. No, por eso estaba diciendo que no se ve un arma, eso lo que estaba diciendo era al revés. Doctor, hoy a la mañana escuché a Patricia, una de las dos testigos, que estaba yendo a declarar, que dijo que... Sí, está acá abajo conmigo, sí. Ah, que lo encontró a Jorge con el arma en la mano. Estaba ido, obviamente, en un estado de shock. Pero que él, ella sí lo vio con el arma en la mano. Sí, sí, él cuando sale de la calle está con el arma en la mano, no hay duda. Lo que yo te estoy diciendo, que donde están cargando las tintas es a la vuelta con el video, con el último video, y ahí no se ve ni el arma ni que hace un fogonazo, que así haya habido un episodio de un disparo. ¿Todas las armas se emiten en fogonazo? Eso lo tenés vos a la vista. Para preguntarle a Olga, ¿todas las armas se emiten en fogonazo? Cuando vos lo que tenés, te lo explico técnicamente, vos tenés una detonación del pulminante que es muy chiquita, y después la pólvora empieza a desplazar y va acumulando gases hasta que supera la presión del ser pisado y el proyecto instale a través del animal cañón. Va a depender de cuánta pólvora tenga, del estado de la munición, porque a veces incluso se traban adentro, porque se está en mal estado de la munición. Va a depender del tipo de pólvora que tenga, así que no es tan así que todas emitan un fogonazo. O sea, pudo haber pasado y que no se registre. No se va a ver. Ok, no se va a ver. Marino, te escucho muy claro en tu discurso, y a la vez siento que hay un montón de cosas que nos dejas entrever sobre las que te quiero preguntar. La primera es, ¿por qué crees que los medios armaron un relato que va en contra de una víctima? En este caso, el hombre que sufrió todos estos abusos en su casa. Y por el otro lado, te quiero preguntar, ¿por qué crees que las fiscalías se comportan de esta manera con vos, que sos el defensor de una persona que se estaba defendiendo? Yo no te podría contestar ninguna de las dos, pero te voy a conjeturar la primera. Después del desastre que hicieron de detener a un hombre de 71 años con problemas cardíacos, un riñón menos, EPO, diabetes, de 71 años, dejarlo detenido en prevaricato de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores, que data del año 2017, en ley acá en la Argentina, y de cumplimiento obligatorio. Se metieron en un lío. Y además lograron, con esa detención, que todos los periodistas se enfocaran en el conurbano, que lo quieren mantener en un criterio de opacidad, para que nadie vea lo que está pasando en el conurbano con la pandemia, con el delito y con todo eso. O sea, vos sentiste de alguna manera que la situación se convierte en un tipo expiatorio. Como se metieron en un lío, tienen que justificar algo. Los intendentes se ponen nerviosos, doctor, eso pasa. Desde la fiscalía, porque salen de ahí, y se lo dan a algún medio, que lo considera de interés periodístico, que considera la fuente muy buena, porque es una fecha judicial, y lo dan a publicidad. Pero sin mala fe, ¿eh? Marano, Marino. Si a vos el fiscal ahora te llama y te dice, mirá, yo estoy viendo esto y aquello y lo otro, y vos lo decís, y si yo fuera periodista lo diría también. Pero también es una fuente de primer orden en ese caso. Pero vos te decís por dónde vienen las brujas y yo te cuento. Ahora, te hago una pregunta que me parece importante, Marino, para... no sé que hay un grito... Hay un gato. Hay un gato en el estudio acá. Bueno, perdón. Hay una parte que es la parte donde quizá más nos llama la atención. Es que me están llamando acá de la fiscalía. Ok, ok, ok. Estamos en vivo hablando con el abogado de Jorge Río, está en plena fiscalía, no lo querían dejar entrar, lo dejaron entrar. Te lo pregunto a vos, Olga, me parece importante. Está en línea en este momento, a ver, no sé... Bueno, está hablando, está perfecto. Olga, te quiero preguntar a vos algo llamativo. ¿Vos creés que el delincuente llega agonizando ya acá y se desvanece? ¿O es el último momento? Pues se lo ve con movimientos y luego deja de moverse. Y a Jorge se lo ve parado junto a él también como tieso o estupefacto lo que va a haber pasado, imagino, el shock ahí. ¿Qué interpretás de esa imagen? Yo creo que la fiscalía debe tener un informe preliminar o un informe verbal del perito balístico que relevó la escena. Porque si llega agonizando, entonces... El segundo... O sea, el tema es el siguiente. Si el primer disparo hubiera ocurrido en la casa y ese es el que lo lleva a la muerte, que por eso es importante la perificia médica, el segundo disparo, si no hubiera sido necesario y lo llevara a la muerte, no es... Ya no configura. Configuraría un exceso como que le disparas a un muerto, por ejemplo. Si bien está mal, ¿entendés? Técnicamente no estás cometiendo un delito. Quizás de ese lado lo pueda defender el abogado. Por eso yo te quería preguntar esto. Y los quiero meter a todos en esta misma situación. Porque es una situación que angustia y que, insisto, a cualquiera le puede pasar más en un contexto donde la desigualdad también se va a ver mucho más. Esta persona estaba en su casa. No salió a la calle así a pegar tiros al aire y mató a una persona que resulta ser un delincuente. Acababan de entrar a la casa, lo acababan de moler a palos, la pasó muy mal, Jorge. Sale como puede y termina determinando o termina tomando esa decisión. Ya en un rato estamos con el doctor Marino que está en plena fiscalía viendo si va a poder acceder a la causa o no. Y usted no le puede entregar. ¿Cómo reaccionaría si pasara esto? Algunos lo pensaron. Marino, ¿qué pasó? Acá estoy de vuelta. A ver qué pasó. Un segundo. Bueno, mañana nos van a exigir la investigación. Qué vergüenza. Pero nos dieron el informe preliminar de autopsia porque yo la verdad que yo ni me pensaba ir de acá. Me quedaba hasta mañana. ¿Y qué dice? ¿Qué me podrías comentar? De vos tuya me parece importante. ¿Qué es lo que dice? No lo leí. No lo leí. Ok, ok. Si me llamasen una hora. Bueno, no, sí, vamos a mantener contacto con vos. Me parece interesante. Me gustaría preguntarle a Marino porque antes ya le hice una pregunta pero no me quedó claro. A ver si me la puede volver a contestar. ¿Qué le dijo Jorge del momento que nosotros estamos viendo ahora de ese último video que salió publicado? No, Jorge, no puede ni hablar. No, pero bueno, mi pregunta es ¿en qué sentido él se sintió amenazado en ese momento? Lo que él le dijo ayer es que al ministro Berni cuando nos pidió la reunión y con mucho gusto se la concedimos que él se entrevistó y que estamos muy agradecidos al ministro él le dice claramente era mi vida era la vida de él la que estaba en juego y lo estuvo en juego todo el tiempo y el resto es cuento El resto es cuento Yo me quedo con esa frase Marino, te liberamos te agradecemos este contacto obviamente vamos a seguir manteniendo informados a ver cómo avanza esta situación y obviamente también la salud de Jorge Río saber qué es lo que pasa hemos conocido también los incidentes con los familiares del delincuente que lo han amenazado se ha tenido que mudar bueno, la verdad que son estos reflejos de la sociedad que son tristes Olga, te quiero agradecer te quiero agradecer y obviamente pedirte comprometerte un poco al aire que te vamos a volver a llamar para seguir ampliando estos detalles me parece súper interesante hablar con vos Gracias, un cariño grande Bueno, gracias, gracias Marino está escuchando Bueno, gracias, un placer me gusta que los abogados que toda la fuente te digan cada vez que suena el teléfono la atiendo algunos te juegan otro tipo de cuestiones